El actor estadounidense Ben Affleck tiene prohibido jugar al Blackjack en un casino de Las Vegas por ser demasiado bueno, según informa de una fuente cercana al ganador de dos Oscar. Al parecer los guardias de seguridad interrumpieron al actor de 41 años mientras jugaba al Blackjack en el Hard Rock Casino de Las Vegas porque su buen juego ponía en peligro las arcas y el beneficio del negocio. Eso sí, los responsables en lugar de echar al actor le recomendaron que continuara su día participando en otros juegos que ofrece el establecimiento. Según informa, The Online no es la primera vez que Affleck tiene problemas de este tipo, ya que ya habría sido expulsado de por vida de otro casino por contar cartas, aunque los portavoces del citado casino no se han pronunciado sobre el tema. Curiosamente, una de las últimas películas de Ben Affleck ha sido Runner Runner, en la que interpreta a un magnate del juego online. Parece que el actor tenía mucho que ver con su personaje y es que, como demuestra esta noticia, es todo un experto en el mundo del juego.